de la Gerencia Regional de Trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo y también se pueden hacer las liquidaciones de los derechos que les pudieran estar adeudando todos los usuarios que van al Ministerio de Trabajo para hacer algún trámite necesariamente tienen que ir primero a esta área de consultas y liquidaciones y de ahí se deriva al área que corresponde entonces es un área en donde hay bastante afluencia del público usuario y de ahí comienzan a repartir al área que corresponde ahora aparte del área de consultas y liquidaciones tenemos el área de conciliación extrajudicial vía conciliación extrajudicial es un procedimiento por el cual se invita a la empresa para un día y hora determinado a fin de que con presencia del trabajador reclamante se pueda tocar el tema de las supuestas deudas que se le vendría adeudando al trabajador y se trata de promover un acuerdo de llegarse a un acuerdo ese documento tiene valor de título de ejecución o sea es un valor muy importante a nivel judicial porque en caso de incumplimiento va a ser un juicio pero no es un juicio que demora dos años en promedio sino le va a demorar unos cuantos meses para ejecutar el monto que se haya acordado en ese acta de conciliación y la otra área importante es el área de patrocinio judicial gratuito en el área de patrocinio judicial gratuito ya es el último recurso que tiene la autoridad de trabajo para poder defender al trabajador porque implica que el usuario que ha llegado ahí ha fracasado su conciliación o no ha venido a la empresa lo cual implica una multa o no se ha podido llegar a ningún acuerdo o por el área de inspección a pesar de las multas que haya podido poner la empresa es renuente en reconocer los derechos adeudados al trabajador entonces los usuarios que no han podido solucionar su problema vía conciliación o vía inspección van a ir al área de patrocinio judicial gratuito para que el abogado que está en esta área le haga la demanda y lo asesore durante todo el proceso judicial hasta la ejecución de la sentencia a fin de que se le cumplen los derechos laborales del trabajador entonces de esta manera estos son los principales servicios del área de defensa legal gratuita de la gerencia regional de trabajo bueno, ¿qué debe hacer el trabajador para poder acceder a esta área? bueno, visitarnos, nuestro área de detención es de lunes a viernes de siete y media a cuatro y cuarto de la tarde tienen que llevar su DNI y es muy importante llevar los documentos con los cuales se acrediten lo que nos van a contar ellos van a decir, yo he sido trabajador de durante tanto tiempo eso tienen que aprobarlo ellos o sea, llevar los contratos de trabajo si lo tuvieran llevar boletas de pago también sirven los correos electrónicos también sirve el registro de asistencia o sea, todo lo que pueda aprobar que existió un vínculo laboral entre determinada empresa y el trabajador reclamante eso tiene que llevar para que ahí lo puedan asesorar de la mejor manera e inclusive puedan hacer de una mejor manera también la liquidación de beneficios sociales bueno, es importante en este mes de diciembre tomar en cuenta lo que significa depositar el aguinaldo por navidad sí, sabemos que durante el año se tiene de manera obligatoria ya que está regulado por norma se tienen que hacer dos depósitos de gratificaciones uno ya ha sido en julio y el otro ahora va a ser en diciembre en ambas oportunidades los depósitos tienen que ser dentro de los primeros 15 días entonces invocamos a los empleadores que se haga este depósito dentro de ese plazo porque efectuarlo con posterioridad bueno, ya cancela la obligación que tiene con el trabajador pero podría generar una multa aún cancelando con posterioridad aún cancelando un día después se puede poner una multa ¿y cuál es la multa que se haría creedor a una empresa que no cumple con dar este aguinaldo? la multa por ley está considerada como una infracción grave y el monto va a depender de la cantidad de trabajadores afectados para eso hay un cuadro de infracciones hay un cuadro de infracciones en donde hay un rubro para multas de la microempresa de la pequeña empresa y de la gran empresa y dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados entonces la multa va a ir variando de acuerdo a los trabajadores afectados y de acuerdo al rango que esté tipificada en este cuadro de infracciones pero sí es una multa y el monto que se tiene que depositar es al de una remuneración normal que ha venido a aparecer en el trabajador hay trabajadores que reciben como pago un monto fijo mensual 1.500 todos los meses reciben 1.500 soles entonces su gratificación también será de 1.500 no soles ¿esto bajo la ley de la 276 es a nivel del Estado y también la 728? no esta forma de calcular las gratificaciones no aplica para los servidores públicos que están bajo la 276 solamente aplica para los trabajadores que se encuentran bajo régimen privado los que trabajan en el sector privado y para aquellos trabajadores del sector público pero que se encuentran bajo el régimen privado como por ejemplo el Congreso de la República el Tribunal Constitucional entonces hay algunas entidades públicas que siendo públicas tienen este beneficio de que se administra bajo régimen privado entonces para ellos si corresponden estas pautas que estamos indicando bueno definitivamente hay quienes trabajan a nivel del Estado pero reciben una remuneración completa por gratificaciones y se ha establecido que para este año para todo el sector público es de 300 soles en la guinaldo bueno en el marco de lo que significa estas facultades para legislar en este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se han determinado algunas normas específicas a nivel del Ministerio de Trabajo bueno si han salido dentro de este periodo que le ha dado el Congreso de Facultades Legislativas al Ejecutivo ha salido hace no más de un mes el Decreto Legislativo 1246 que es la Ley de Simplificación Administrativa que en su integridad consideramos de que es una norma necesaria que va a beneficiar a los usuarios y va a beneficiar al procedimiento lo hace menos engorroso más ágil va a haber mayor celeridad hay algunas cosas que se han eliminado en beneficio de hacer los procedimientos más ágiles estas situaciones burocráticas barreras burocráticas se están eliminando pero no todo es color de rosa porque también tenemos entendido de que hoy por hoy hay una parte de esta norma que estaría beneficiando de alguna manera a las empresas es decir ya no estarían teniendo la obligatoriedad de presentar los contratos al Ministerio de Trabajo ¿esto es correcto? Sí eso es cierto los contratos de trabajo sujetos a modalidad o sea aquellos contratos que tienen un plazo de vigencia determinado una fecha de inicio y una fecha de término esos contratos de trabajo sujetos a modalidad que son nueve tipos de contratos de trabajo anteriormente el empleador suscrito el contrato tenía 15 días para presentarlo a la autoridad de trabajo a fin de que queden registrados ¿con qué finalidad era esto? no era para fastiar el trabajador al empleador no era para que se constituya en un impedimento de hacer contratos no era para sacarle la plata al empleador no era eso como erróneamente el ejecutivo y algunos medios de comunicación lo podrán a entender esa no era la intención la intención de crearles esta formalidad de presentación de los contratos a la autoridad de trabajo era con la finalidad de desincentivar el contrato a plazo fijo ¿por qué la ley quiere desincentivar el contrato a plazo fijo? porque la ley lo que prefiere cuando se contrata un trabajador es que se le contrate a plazo indeterminado que es lo que corresponde ¿por qué es lo que corresponde? porque esos contratos a plazo fijo solamente se utilizan para situaciones muy excepcionales que la ley indica pero en la práctica las empresas fuerzan la figura del contrato a plazo fijo y los utilizan en su vida diaria si uno analiza ese caso en concreto va a encontrar que ese contrato está mal hecho está mal utilizado y por ley implica que ese trabajador ya es indeterminado entonces la ley a fin de proteger al trabajador le había dicho a la empresa esos contratos me los presentas a la autoridad de trabajo y van a quedar registrados ahí de tal manera que cuando el trabajador necesita recurrir a su contrato porque en la práctica no se los dan la mayoría de los empleadores no entregan los contratos de trabajo y nos los pedían nosotros o a través de un proceso judicial después de trabajo nos los pedían nosotros y bueno se podían defender sus derechos pero de ahora en adelante como ya no hay la obligatoriedad de presentar los contratos de trabajo entonces bueno tendrán que ver los trabajadores tendrán que exigirle en el momento al empleador de que le entreguen la copia del contrato pero y si no se le entregan que vamos a hacer bueno los trabajadores en esta oportunidad tendrían que pedir cada vez su contrato de trabajo y el empleador tiene la obligación de entregarle el mismo pero como siempre se sabe de que las empresas no entregan estos contratos de trabajo nosotros nos preguntamos que debe hacer ahora el trabajador tiene que recurrir necesariamente al ministerio de trabajo para tener una copia o por lo menos pedir una inspección para que se le pueda entregar este contrato o es así bueno a la autoría de trabajo ya no van a poder ir porque ya no los van a presentar entonces si van les vamos a decir si tú has firmado un contrato con posterioridad al decreto legislativo 1246 la empresa ya no lo ha presentado no lo tenemos no es que no te lo queramos dar no lo tenemos porque la empresa ya no tiene la obligación de presentar entonces aquellos trabajadores que no tengan su contrato y que la autoría de trabajo tampoco lo tenga van a tener que pedir una inspección no les queda otra claro pero eso es una medida eso es una reingeniería porque lo que han hecho es una reingeniería pero es una reingeniería que a mí pueden entender no es la más acertada porque estoy incrementando los costos al sistema de inspección cuando a la fecha no está caminando bien ¿no? y tendrían que haber miles de miles de inspectores solamente para que verifiquen el tema de los contratos ¿y eso qué implica para el Estado? un elevadísimo costo ¿cuánto cuesta la remuneración del inspector? 7500 o más algo así ¿cuánto cuesta la movilidad? el tiempo para verificar que simplemente se le entre el contrato todo ese costo que es elevado yo lo tenía controlado de otra manera con el mecanismo de que tu empresa me presenta el contrato de trabajo al Ministerio ¿cuánto era el costo para el Estado? nada en comparación del otro entonces en términos de dinero el Estado no ha hecho una buena decisión ha incrementado los costos por este lado al mismo Estado y finalmente el usuario lo va a tener que pagar ¿no? porque si nosotros le pagamos al Estado es porque el usuario tiene que pagar ¿no? de alguna manera el usuario está solventando eso no es que el Estado va a sacar el dinero por arte de magia el dinero sale de los usuarios y el otro hecho más importante es de que hay una desprotección al trabajador definitivamente esto va a traer serios problemas en relación a lo que significa que usted tenga su contrato en su oportunidad a partir de la fecha aparte de que no hay la cantidad de inspectores suficientes para poder de alguna manera pedir una inspección tanto a la zona fil como también a la gerencia regional de trabajo esto lo vamos a investigar porque definitivamente va a traer problemas ¿cuántos trabajadores van a pedir su contrato de trabajo y la empresa no les va a entregar? entonces tienen que recurrir necesariamente a una inspección de trabajo y ahí se van a audiciar los problemas sociales nosotros le agradecemos al doctor Miguel Amézquita Flores por su presencia en vista previa y nos vamos a una pausa comercial la pachamaca Pachamanca de Don Beto no solo es un restaurante donde se deleita en los paladares más exigentes en sus diversas combinaciones de carnes y como no solo de Pachamanca vive el hombre tenemos una variedad de potajes a su disposición Pachamanca de Don Beto urbanización Villa Manuelito de Uno vía principal a Cerro Juli teléfono 4267-67 Tierra Noble Churkibamba cura de los destierrantes Todita nuestras canciones las dedicamos para ti Todita nuestras canciones las dedicamos para ti Antonio es de los bigotes Óptica Santelena Ojos bellos Visión perfecta Presta Perú me motiva Presta Perú me respalda 15 años siendo mi socio su solidez me acompaña mira como ganas nuestros saboristas mira como ganas los cooperativistas ganan y ganan y vuelven a ganar los socios de Presta Perú en su quince aniversario Presta Perú cumple 15 años al servicio de sus socios y los celebra sorteando en abril cuatro camionetas y una lluvia de electrodomésticos además Presta Perú tiene para ti la tasa de interés más ganadora del mercado en abril todos ganan y ganan y vuelven a ganar con Presta Perú tu amigo de confianza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!